Pasamos ahora a la actividad de las candidatas y el candidato a la presidencia. Empezamos con Claudia Sheinbaum, ella es candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien dijo que los resultados del simulacro electoral universitario que acabamos de ver muestran la forma como los jóvenes del país han recibido sus propuestas de educación, empleo y vivienda, entre otros. El resultado es alrededor de, o más del 60% para nosotros y lo que llama la atención también es que el candidato Maínez queda en segundo lugar y la candidata del PRIAN se va al tercer lugar. Entonces, vamos bien. La gran diferencia es que del otro lado hay privilegios y en nuestro proyecto lo que luchamos es por los derechos de las y los jóvenes. Entonces, eso permea en los jóvenes y además nuestros antecedentes de lucha estudiantil, que también hay una identidad con las y los jóvenes universitarios. Claudia Sheinbaum estuvo en Veracruz, donde aseguró que el proyecto político que representa la Cuarta Transformación no deja promesas sin cumplir. Por eso no les creemos, son mentirosos. Es más, más que mentirosos, muy hipócritas. Porque dicen una cosa y a la hora de la hora hacen otra. O vienen a prometer algo y luego se van. O vienen a comprar votos cuando es época de elecciones y después seis años de olvido para los pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias!